Por el Santo Cerro y dos tres mujeres, recogiendo flores que para la Mercedes. Y que te mercedes como te venero, que le veas tu día y en el Santo Cerro. Que yo hay que vivir como vivo yo, yo vivo la vida y ahora vuelo a Dios. El tronco al monte. El tronco al monte. El tronco al monte. que iba a ser mujeres, pareciéndote lo que iba a ser mujeres, ay, recogiendo flores para la Mercedes, recogiendo flores para la Mercedes, ay, para la Mercedes, recogiendo flores. ¡Súper Pomba! ¡Ózalo Roca! ¡Ózalo Rocañola! ¡Y ya te Mercedes, cómo te venero! ¡Y ya te Mercedes, cómo te venero! ¡Ay, celebra en su día, en el Santo Cerro! ¡Celebra en su día! ¡Ay, en el Santo Cerro! ¡Ay, en el Santo Cerro! ¡Celebra en su día! ¡Vamos! ¡En la vena, en el Santo Cerro, vine! ¡Sí, señor! ¿Qué te parece, amigo? ¡Aviva! ¡Buena Estrella! ¡Aviva! ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Bueno! ¡Gracias! ... ...